Hola a todos, bienvenidos nuevamente al diplomado de uso de herramientas para e-commerce. Esta noche vamos a trabajar un tema supremamente interesante y necesario, accesibilidad. Ya antes en otras teleclases nos han estado nombrando el término, pero hoy yo quiero que lo escarbemos a fondo. Para eso tengo un invitado muy especial, Mario Carvajal. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos entonces a esta charla que hemos titulado 10 mitos sobre accesibilidad web, donde vamos a hablar sobre este tema que puede resultar tal vez un poco extraño por estos días, pero que poco a poco vamos a notar se va a empezar a poner de moda y más que de moda va a empezar a ser supremamente necesario. Bueno, de hecho yo he estado escuchando accesibilidad, usabilidad y yo confundo mucho las vainas. ¿Es lo mismo? No, 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 no. No es lo mismo, pero sí tienen unos puntos en donde se tocan. A ver, accesibilidad es la facilidad con que un sitio puede ser accedido por cualquier persona en muchas condiciones. De ahí viene accesibilidad web, mientras que usabilidad es la facilidad con que un sitio puede ser usado. Entonces no es lo mismo, pero hay puntos en donde se tocan y hay puntos donde no. Existen unas directrices de accesibilidad que son unas recomendaciones emanadas del consorcio de la W3C. Es un consorcio formado por gente de la industria, académicos, gente que está pensando la web como originalmente su fundador la pensó. Y entonces ellos tienen una iniciativa que es la iniciativa de accesibilidad web y esta iniciativa ha generado unas directrices. Ya se generaron las directrices 1.0. También hace un año, aproximadamente diciembre del 2008, se salieron ya públicas las directrices WCAG 2.0. WCAG es la sigla para denominar las directrices o guías de accesibilidad al contenido web. Eso es lo que traduce. Que a algunos les llaman las guacas. Sí, cariñosamente en español a las WCAG les llamamos las guacas. Bueno, comencemos a ver cómo nos va. Bueno, muy bien. Entonces, estos 10 mitos de accesibilidad web arrancan con un primer mito que vamos a ver entonces en la diapositiva y es accesibilidad significa tener dos versiones de un sitio web. Bueno, para ejemplificar mejor este mito que le surge a muchas personas que dicen vamos a tener un sitio accesible. Por lo tanto, señor desarrollador, póngame un sitio normal y luego póngame un sitio web para personas con algún tipo de discapacidad. Y aquí es muy bueno, Edison, que hagamos una acotación bien importante y es esta. La accesibilidad no es un asunto únicamente de personas con discapacidad y es que tradicionalmente se ha venido manejando la accesibilidad como eso, como hacerle la vida más fácil a personas que de pronto perdieron la visión o no escuchan o tienen problemas de movilidad. La accesibilidad web vista se debe ver como el diseño universal, o sea, el diseño para todas las personas sin importar si tienen algún tipo de discapacidad física, sin importar sus condiciones tecnológicas y también sin importar sus condiciones ambientales. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el computador que hemos traído de un sitio web colombiano que es el portal web de la Alcaldía de Cali. Tenemos en este momento en pantalla el sitio web de la Alcaldía de Cali, www.cali.gov.co. Este sitio hace parte de todo el programa de gobierno en línea y una de las recomendaciones que tiene gobierno en línea es precisamente que los sitios tengan un nivel de accesibilidad. Entonces, veamos cómo en la Alcaldía de Cali solucionan el sitio accesible. A mí me gustaría que todas las personas que nos están viendo ahora, observen con mucho cuidado el menú que hay principal que dice la ciudad, contratación, trámites y servicios, normatividad, programas y proyectos. Piensen por 10 segundos en cuál de estos ítems, en cuál de estos menús esperarían encontrar la versión accesible del sitio. La ciudad, contratación, trámites y servicios, normatividad, programas y proyectos. Muy bien, seguramente no lo adivinaron, por lo tanto voy a tener que ayudarles. Resulta que en trámites y servicios se encuentra la versión accesible del sitio web. Cuando hacemos clic, vamos entonces a la versión accesible y nos encontramos con este portal que estamos viendo en pantalla en este momento. Vemos entonces claramente una diferenciación entre una versión normal y una versión anormal. Pero, ¿cómo así una versión anormal? Claro, una versión accesible. Entonces, se ve la accesibilidad como algo anormal y se discrimina de cierta manera a las personas que no pueden acceder a una versión por una razón como esta. Veamos en la pantalla que el portal accesible de Cali tiene una serie de menús que no necesariamente coinciden con el contenido de la página no accesible. Es decir, que hay contenidos diferenciados. O sea, que si yo tengo algún nivel de discapacidad, para mí no hay ese contenido. Correcto. Y eso es discriminación. O sea, por hacerlo bien, la hacemos mal. Ese mito entonces de que hay que hacer una versión bien inaccesible y otra versión accesible no tiene ningún sentido. Porque si estás haciendo una versión accesible, ¿por qué no la haces para todo el mundo? De una vez. Con los contenidos para todo el mundo. Entonces, ese es un error en el que caemos frecuentemente. Además de la alcaldía de Cali, podríamos seguir citando ejemplos. Por ejemplo, la alcaldía de Bogotá con el portal bogotá.gov.co. Entonces, el llamado es precisamente para que este tipo de situaciones no se den. Fíjate, tenemos una versión en bogotá.gov.co normal y una versión accesible. Por lo tanto, tratemos entonces de desmitificar eso. Una sola versión para ambos puntos. Pero, María, yo creo que también se da porque para muchas personas, cuando se habla sobre accesibilidad, piensan en las típicas escaleras y rampas que hay que hacer para acceder a algunos sitios. Porque uno dice, si tiene escaleras, la gente en silla de ruedas no puede entrar. Entonces, necesariamente terminan haciendo construcciones que por un lado está la escalera y por el otro lado está la rampa. Una primera solución que se comenzó a dar es hagamos las escaleras como en caracol, pero rampa. Es llegar como a ese mismo ejemplo, ¿no? Bueno. Algo así. Algo así. Ahora, veamos en el ejemplo que estás dando algo que nos puede tocar un poco. Y es que no necesariamente la rampa va a servirle a la persona que va en una silla de ruedas. Por ejemplo, si ustedes acaban de hacer las compras en el supermercado y hoy vienen con su carrito, van a encontrarse exactamente con la misma barrera si no tienen una rampa y si hay escaleras por subir. Lo mismo. No necesariamente uno tiene que ir en una silla de ruedas. Si tú llevas a tu hijo de un año en un coche, tienes el mismo problema. O pongámosla más normal. Vas con tu maleta para el terminal de transportes, para el aeropuerto, y te encuentras con esa barrera. Ese mismo ejemplo lo podemos trasladar a la web. No necesariamente hacer un sitio web accesible es quitarle las barreras a una persona ciega, sorda o con problemas de movilidad. Le estás permitiendo, como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos, la facilidad, el acceso a la información a todo el mundo. Ok. Muy bien. Les recuerdo que la presentación que estamos viendo se puede descargar gratuitamente a través de la plataforma Slideshare. La dirección, para que la tengan en cuenta, es www.slideshare.net.com y ahí hay varias presentaciones. Además de esta, hay casi que un curso completo de accesibilidad. Y valga aquí una cuña, Edison, y es lo siguiente. A veces uno dice, bueno, ¿dónde aprender accesibilidad? Hay una muy buena noticia y ojalá que alguien de las personas que está viendo tenga algún tipo de relación con el Estado colombiano porque el SENA, junto con Gobierno en Línea, sacaron el curso de Introducción a la Accesibilidad Web, que es un curso abierto para todas aquellas personas que tienen relación con el Estado, bien sea que sean funcionarios o que sean contratistas, y es un curso gratuito. Entonces los invitamos a que ingresen. ¿Cómo? Entrando a la dirección programa.gobiernoenlinea.gov.co. Ahí ven el temario, los requisitos, se inscriben y aprendemos accesibilidad. Qué bueno, Mario. O sea, algo más para aprender, señores, y está gratuito. Y, hombre, creo que es importante el tema. ¿Te parece si retomamos? Ya el primer mito es no hacer dos sitios web para ser accesible. Ok. El segundo mito. Segundo mito, la accesibilidad web es un asunto solamente de diseñadores y programadores. Entonces, en este mito me gustaría salirme un poco al margen de la accesibilidad y explicar algo. Y es que la web es un terreno en donde han confluido una serie de profesiones, como el diseñador gráfico, como el ingeniero de sistemas, como el periodista. Y, inicialmente, las personas que empezamos a trabajar en la web, empezamos siendo toderos, haciendo prácticamente todo el trabajo desde la planeación del sitio, inclusive la venta, la contratación, luego la escritura de contenidos, el diseño gráfico, el montaje, hasta llegar al cobro y post-venta. A medida que la web avanza, nos encontramos entonces con la necesidad de ir especializándonos. Y entonces surgen unos roles bien particulares, como pueden ser el periodista digital, como puede ser el especialista en SEO, por supuesto, el diseñador de interfaz, el experto en experiencia de usuario, el experto en accesibilidad, en fin. Y entonces se piensa, y este es el mito, en que terminamos pensando la accesibilidad como solamente el trabajo del diseñador o del desarrollador y pare de contar. Y entonces nos encontramos con sitios web que pueden ser muy bien desarrollados, diseñados, con normas de accesibilidad, pero que en el momento en que salen al aire, cuando empiezan los periodistas digitales a montar el contenido, vemos entonces errores de montaje. Por ejemplo, un periodista digital que cuando monte su contenido, no diferencie lo que va en español de cuando hay un cambio idiomático. Eso ya es un problema de accesibilidad. Por ejemplo, cuando un periodista digital sube el contenido y sube una imagen y no le pone un texto alternativo, nos seguimos encontrando con ese problema. O con el experto en redes que subió su video a YouTube y lo dejó tal cual y no le generó la subtitulación. Entonces, la accesibilidad, Edinson, amigos, no es solamente el asunto del diseñador y el desarrollador. Es incluso, pienso, un asunto que toca a los tomadores de decisiones. ¿De qué manera? Pues, hombre, cuando un tomador de decisión saca una licitación, por ejemplo, alguien de una empresa privada o de una empresa del gobierno saca una licitación, pues, debería contemplar a la accesibilidad web dentro de los requisitos a exigirle a quien va a desarrollar el sitio web. Entonces, desde ese rol tenemos ya una influencia sobre la accesibilidad web. Ok. Muy bien. Miremos entonces en la diapositiva el mito número 3. Este es bien común. Las páginas accesibles o que contemplen la accesibilidad son feas, son aburridas, son faltas de creatividad. Bien, ese mito lo podríamos desmitificar a través de un ejemplo. Miren, la accesibilidad web dice que debemos separar la presentación, la capa de presentación de la capa de contenido. Esto significa que para los que han escrito alguna vez una página web, el HTML tiene que contener toda la parte de contenido, mientras que el CSS, o sea, las hojas de estilo en cascada, deben contener la presentación, o sea, la parte gráfica, el color, la forma, la distribución. Separarlos es una muy buena idea y una muy buena práctica en accesibilidad. Entonces, para mostrarles un ejemplo, quisiera que viéramos esta página web llamada CSS Zen Garden. Es una iniciativa de, creo que es un canadiense, la persona que generó esta idea y es, a partir de un único HTML sin modificarlo, vamos a hacer diferentes diseños a partir de solamente la modificación del CSS. Entonces, observemos en pantalla que esta página está hecha y tiene un diseño, dice Zen Garden, en fin, y cuando ustedes empiezan a hacer clic en los diseños que hay en la columna derecha, se van a encontrar con variaciones de exactamente ese mismo contenido, pero con una presentación totalmente diferente y con unos diseños bastante creativos, agradables. Por ejemplo, miren este, miren este otro, y estamos hablando, les recuerdo, observen, de el mismo contenido, no hemos cambiado el HTML, simplemente cambia el CSS. Y son diseños bien agradables. Hacer un sitio web, les reitero entonces, Mito 2 no significa hacer un sitio web feo ni aburrido. Bueno, yo sin ánimo de crítica destructiva, más bien constructiva, yo quiero retomar el ejemplo que tú pusiste con el portal de Cali. A mí la verdad me gustó más el que estaba la versión asequible, me gustó más, me pareció más limpio, tenía mejor diseño y no tanto elemento distractor. No sé si podemos volver a colocar en pantalla para que miremos eso. Ese me gusta mucho más que inclusive el anterior, porque me permite leer aquí, yo veo mucho ruido y pues, bueno, perdón, en el de Cali veo demasiado ruido. Este es el de Bogotá, vamos a poner el de Cali. Vamos a poner un segundo el de Cali y la verdad a mí me parece que hay tanto elemento que definitivamente yo preferiría el otro. O sea, si así tenga o no algún tipo de problema, yo prefiero la verdad el que está más liviano. Claro, en la sencillez también encontramos el placer y a veces los diseñadores web pecamos por generar diseños abarrotados de elementos, por no utilizar el espacio en blanco, por no considerar la tipografía como un elemento de diseño y no generar entonces jerarquizaciones tipográficas. Ni nada, entonces sí, sí, me parece que este pues es un portal que está bastante congestionado, este no tanto. Ambos creo que se les puede arreglar mucho. Bueno, mito número tres, las páginas web son feas y aburridas, es lo que acabamos de ver. Mito número cuatro, los usuarios deben visualizar el sitio tal y como lo diseñó su autor. Aquí viene entonces el problema de la multiplataforma, que ya lo han comentado en otros episodios, y multiplataforma y multinavegador. Entonces, algo que a mí me gustaría de una vez decirles es que ustedes no tienen por qué diseñar un sitio web o desarrollarlo para una plataforma o para un navegador determinado. Esas páginas que dicen abajito, esta página puede verse mucho mejor con Internet Explorer 6 a 800 por 600, pues primero está ya denotando una falta de conciencia de lo que llamamos los estándares web. Cuando ustedes diseñen un sitio web o cuando ustedes pidan un sitio web y lo revisen o contraten, contraten siempre un sitio web hecho para cualquier tipo de navegador y cualquier plataforma, sea Windows, Linux o Macintosh. Y no necesariamente tiene que ser, y que es un error que se comete mucho en gobierno en línea y en los sitios del Estado que se diseña pensando en Internet Explorer. De hecho, me ha sucedido, entro por ejemplo a sacar el pasado judicial del DAS, ustedes han realizado ese procedimiento, pero cuando entren tienen que realizarlo con Internet Explorer. Y si no tienen Internet Explorer, no les va a servir. Este mito también lo quisiera llevar a otro aspecto, y es el aspecto ya más allá de la multiplataforma y del multinavegador al de dispositivos móviles. Entonces, tenemos que aquí está la página, podemos verla, la página del tiempo.com. Es una página que todos conocemos. Esta página, tal y como la visualizamos en este momento en pantalla, tiene una composición y está hecha para verse precisamente en pantalla. Luego, cuando esa página la vamos a ver en un dispositivo móvil cualquiera que tenga acceso a un navegador, nos encontramos con una página web adaptada al dispositivo. Y adaptada significa que no contiene toda la información, que no contiene todas las imágenes por consideración de la pantalla que tenemos en un dispositivo móvil, que es diferente por consideración del peso que debe tener la página. Y entonces, la página, el tiempo.com, cuando la accedemos desde el dispositivo móvil, es totalmente diferente y no tiene por qué verse exactamente igual a como está en el tiempo.com, vista desde una página web normal. Yo solo quería colocar un ejemplo. No sé si esto también tiene que ver con el tema. Pero a mí me parece tenaz cuando en alguna página del gobierno me dicen, descargue aquí el formulario para hacer tal cosa. Y me lo ponen por decir alguna cosa con el software X. No voy a decir ninguno, pero con software X. Y resulta que yo no tengo ese software. Me fregué, no puedo llenar eso. Mira, eso es un tema de mucha discusión. Yo particularmente lo he planteado a algunas personas de gobierno en línea y es que un sitio web no tiene por qué, del Estado sobre todo, no tiene por qué mandar archivos en formatos determinados de cierta casa privativa de software, sino en formatos abiertos. Por ejemplo, creo que es Suecia, no sé si es Noruega o Suecia, uno de estos dos países tiene dentro de su reglamentación el uso de archivos abiertos. O sea, si vas a descargar un formulario, por ejemplo, en Word, entonces no vas a descargarlo en .doc por el respeto precisamente de quien no tiene ese tipo de formato y en vez de ese lo que proponen es un ODT. Cometemos muchísimo el pecado y esto lo vemos inclusive en propuestas como la guía web del distrito capital aquí en Bogotá. A mí me ha tocado desarrollar sitios web para el distrito y por lo tanto toca contemplar todas las solicitudes y los requerimientos que tiene esta guía y uno de los requerimientos es que todos los archivos que sean de audio y de video vayan en WMB o WMA, que son archivos propietarios de Microsoft, en vez de utilizar archivos abiertos de otras plataformas. Ok, Mario. Creo que este es un buen momento para plantearles a nuestros alumnos que a través del chat comiencen a contarnos qué vivencias creen ellos que tienen de este tipo. Entonces, vamos a la primera parte de preguntas, ya volvemos. Ok, retomemos nuevamente nuestra presentación. Vámonos para el mito número 5, ¿verdad? Muy bien. Mito número 5, la accesibilidad web es un asunto únicamente de personas que no pueden ver, de ciegos. Miren, como les explicaba, hacer un sitio accesible no solamente va a beneficiar a todas las personas que por una u otra razón caen en estados de discapacidad, sino que vamos a tener otros beneficios bien interesantes. Les pongo ejemplos. Usted se encuentra en una biblioteca y en esa biblioteca entra a un sitio como YouTube a ver un video. Entra, pone el video y como en las bibliotecas no se puede hacer bulla y no puedes poner los parlantes y no tienes audífonos, caes en un estado de discapacidad, de falta de audio, no puedes escuchar. Entonces, ¿qué hacemos con una situación como esta? A ver, puede pasar también eso, como puede pasar que yo, por ejemplo, quiera escuchar un video y de pronto el ruido ambiental también no me permita acceder a eso, acceder a ese contenido. Es exactamente lo mismo. Aquí vemos cómo YouTube nos permite, era lo que no habíamos podido ver ahora, nos permite subtitular los videos y cuando los subtitulamos, entonces podemos ver exactamente lo que la persona está diciendo, así sea que no lo estemos escuchando. Esta propiedad de subtitulación de videos de YouTube no es complicada, es fácil hacer y yo los invito de verdad a que la realicen cada vez que suban un video a YouTube. Además me parece una estrategia excelente porque podríamos tener versión en español, en inglés, en francés, en todos los que necesitemos, ¿no? Por supuesto, además por eso que tú dices, la traducción automática de subtitulación en YouTube es muy interesante. No es perfecta, pero cada día se está perfeccionando un poco más. Vale. Bien, miremos entonces en la diapositiva el mito número 6, la accesibilidad web significa no usar flash. El flash es tal vez uno de los puntos más discutidos entre las personas que hacemos web. Inclusive se llegó al punto de una persona muy influyente como Jacob Nielsen escribir un artículo donde decía flash 99.99% malo. Y entonces se empiezan a generar criterios. Adeptos también. Adeptos, gente que se aferra a él, otras personas que lo atacan indiscriminadamente. Y miren, yo considero que el flash usado con criterios de accesibilidad, porque también se puede usar con criterios de accesibilidad, permite tener un sitio también muy usado. Y el ejemplo es exactamente lo mismo que habíamos visto ahorita. YouTube es una plataforma que se basa en el uso del flash para mostrar sus videos. Y fíjense cómo a través del flash también se pueden lograr niveles de accesibilidad como este que acabamos de ver. Así que usen el flash, pero también como con prudencia y con ciertos criterios de accesibilidad. Veamos entonces el mito número 7. Las herramientas automáticas de evaluación de la accesibilidad determinan el nivel en que un sitio web es accesible o no. Les cuento un poco. Para medir la accesibilidad o para evaluar automáticamente la accesibilidad, existen unas herramientas bien interesantes y en español. Una de ellas es la herramienta ERA, a la cual pueden acceder a través de esta dirección, www.sidar.org.era. En esta dirección ustedes pueden ingresar el URL de la página que quieren evaluar y él le saca un test automático de cuáles son esos errores que se han detectado. Yo aquí hice la prueba previamente con la página de El Espectador. Y en esta página encontramos tres errores de uno de los tres niveles con los que uno determina o declara la accesibilidad. Les cuento así rápidamente. Tenemos un nivel 1 o una prioridad 1, la prioridad 2 y la 3. La prioridad 1 es aquellos puntos que un diseñador web debe cumplir para que el sitio no incumpla o no tenga barreras de accesibilidad. El nivel número 2 son aquellos puntos en que el desarrollador o el administrador del sitio puede cumplir para mejorar la accesibilidad. Y el 3 son aquellos puntos que sería fenomenal que se cumplieran para evitar cualquier tipo de barrera. Y en este caso el espectador tiene en el nivel 3, en el nivel 1, perdón, tres errores de accesibilidad. Esto es una herramienta online bien interesante, gratuita, que les recuerdo, se llama ERA y se accede por www.sidar.org.era. Hay otras herramientas como por ejemplo TAU. TAU les permite medir también y les muestra de una manera bastante icónica cuáles son esos errores de accesibilidad que tiene el sitio web como podemos ver en este momento en la pantalla. Por ejemplo, él detecta que en la prioridad 1 el espectador tiene una serie de errores en las dos tantos y bueno, la 3 no la alcanzamos a analizar. Y hay otras como examinator. Entonces el mito es decir, estas herramientas nos permiten evaluar la accesibilidad y si nos permiten evaluarla ya no hay que hacer nada más. No, la accesibilidad web es un asunto de evaluación automática como estamos viendo acá, pero también manual. Porque hay muchos elementos que esta plataforma no va a poder ver, sería imposible. Entonces es necesario un evaluador manual. Mito número 8, las versiones de solo texto son suficientes para garantizar la accesibilidad. Y este mito creo que desde el primer mito ya ha quedado desmitificado con la página. Definitivamente es como quitarle una mano al mensaje, ¿no? Terrible. No, y no necesariamente tiene que ser así. El mito número 9, ¿para qué hacer un sitio web accesible si las personas con discapacidad no son ese target de mi compañía? Es triste, ¿no? Sí, o sea, aparte pues como de la posición ética que significa generar un sitio web para todas las personas, uno podría argumentar también aspectos que van más allá de lo ético, ¿sí? Que suena feo decirlo, pero es así. Y quiero contarles que si ustedes hacen un sitio web accesible o con cierto grado de accesibilidad, van a tener también un sitio web que va a tener un mejor posicionamiento o va a estar más optimizado para los motores de búsqueda. Por lo tanto, ¿a quién no le gustaría también tener esa posibilidad? Pero además de eso también hay motivos económicos, como por ejemplo el hecho de hacer un sitio accesible va a permitir que en el futuro las actualizaciones y los cambios de look and feel sean mucho más fáciles de realizar. O inclusive cosas como las que le sucedió a la CNN que cuando tenía su sitio web sin separar la capa de presentación y contenido, tenía grandes cantidades de gasto en ancho de banda. Cuando se paran presentación de contenido, que como les recuerdo es como una de las directrices y de las recomendaciones en accesibilidad, se aligeró la banda, el tráfico que tenía y pues por supuesto vamos a encontrar un ahorro y una economía. Finalizamos entonces con el mito número 10, que es tal vez el mito que más peligro puede llevar en la accesibilidad y es plantear que un sitio web es costoso de hacer. Y aquí en este punto yo quisiera voltear un poco la torta. Sí, hacer un sitio web por supuesto que cuesta más porque hay que dedicarle más tiempo, hay que dedicarle más horas, hay que revisarlo. Y eso implica, si estamos hablando de horas hombre, pues que claro, el sitio web va a ser más costoso. Pero entonces volteemos la torta y más bien lo que podemos decir es que un sitio web inaccesible es definitivamente un sitio web mucho más barato. O sea, como todo va a ser las cosas mal hechas, pues claro va a ser más barato. Y como estamos, y lo planteo con tristeza en nuestro país y normalmente en nuestro medio, haciendo sitios web mal hechos por lo general, pues entonces pensamos que hacerlo bien, o sea, hacerlo accesible, pues es mucho más costoso. Bueno Mario, yo creo que el tema definitivamente es de entrar a analizar. Yo creo que por ahora yo voy a invitar a todos los alumnos a que dejen las preguntas en el foro y pues Mario, te agradezco mucho. Este tema definitivamente es impresionantemente interesante. Bueno, yo quiero despedirme de ti, de todas las personas que nos están viendo, diciéndoles que la accesibilidad web es muy interesante porque nos permite acercarnos más al ser humano, que nos permite entenderlo en su diversidad, no en su minusvalía, sino exactamente eso, en su diversidad. Y quiero contarles que es un terreno muy fértil, es un terreno donde la persona que quiera dedicarse a esto, pues le toca estudiar, pero hay muchas fuentes de estudio en la web y por supuesto va a encontrar unas fuentes de trabajo bien importantes con todo lo que se viene ahorita en Colombia en este tema. En este año 2010 vamos a tener por primera vez en Colombia una norma técnica nacional del ICONTEC que va a regular la accesibilidad en los sitios web y desafortunadamente en Colombia no existe la suficiente cantidad de personas preparadas para hacer sitios web accesibles que va a ser el requisito de ahora. Por eso me encanta la invitación hecha por ti, por la universidad y rico transmitirles pues estas inquietudes alrededor de la accesibilidad web. Gracias.